Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Solo quiero que me toquen la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando. Por eso quiero, me lleven, con una banda tocando, canten o lloren muchachos, que yo la he de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares. Adiós y brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.